Hola, soy Zulay Curbelo, ella es Eva Hernández, somos las profesoras de teatro de las escuelas de teatro de Tenerife. Yo imparto los grupos de infantil y adolescente y ella el grupo de adultos. Las clases de teatro que se imparten en este municipio son los martes, el grupo infantil que imparte Zulay es de 4 a 6, luego tenemos el grupo de adolescentes que trabajan desde las 6 hasta las 8 y por último vengo yo a impartir el grupo de los adultos que trabajan desde las 8 hasta las 10. Trabajan un día de la semana, dos horas. Bueno, en general los objetivos de cualquier clase de teatro y en especial de las que nosotros impartimos dentro de las escuelas de teatro de Tenerife es comenzar por la parte lúdica de la actividad, que el alumno se divierta, entre en contacto con otros alumnos, aprenda a trabajar en grupo, a expresar sus ideas en público y a saber respetar las ideas de los demás. Desarrollar ese trabajo y fomentar un poco la expresividad de cada alumno, sus posibilidades expresivas tanto de manera oral como corporal. En realidad el trabajo de las escuelas es un trabajo de iniciación al teatro, entonces siempre, como ha dicho Zulay, desde un enfoque lúdico, desde el juego, aprenden las distintas disciplinas teatrales, los distintos estilos, trabajan también con la improvisación, con lo cual efectivamente se trabaja la expresión, la capacidad de imaginación, de trabajar en equipo, el trabajo de escucha. Es un trabajo que desde el teatro sirve para muchísimo más que solamente es estar en un escenario. No participamos del todo en lo que son los eventos culturales o teatrales del municipio, pero sí que hemos visto un incremento en las actividades teatrales, pues tanto para el Día del Libro, es interesante resaltar aquí lo que se genera por Semana Santa, todas las actividades que son teatrales en las cuales está inmerso prácticamente todo el pueblo, gente que de manera habitual no se dedican al teatro y sin embargo pues están metidos en esto. Hay actuaciones en este espacio con bastante continuidad y creo que ha habido un incremento, ¿verdad? Sí, y además de eso muchos de los alumnos con los que contamos en las escuelas participan de otros talleres, ya sean danza, ya sea música, diferentes grupos de baile, lo cual implica que en este municipio y en concreto en este centro cultural se mueve bastante todo lo que son talleres y actividades culturales. A lo largo de todo este tiempo, a lo largo de toda la historia de las escuelas de teatro de Tenerife se ha planteado siempre como un primer nivel, como comentábamos antes, un nivel de iniciación al teatro y ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, que ya las escuelas tienen una cierta trayectoria y hay alumnos que llevan, pues, cinco años casi en las escuelas. Y esto nos ha hecho plantearnos la posibilidad de la creación de un segundo nivel en estas escuelas. Claro, y que todos aquellos alumnos que lleven tanto tiempo en ese primer nivel, aunque nosotros intentamos cada año cambiar la programación de las clases, sí es verdad que esos alumnos que llevan mucho tiempo ya esperan ese segundo nivel donde se trabaja a lo mejor. De forma más intensiva un taller, un montaje teatral o trabajar estilos teatrales, ya sería algo más específico. De momento es un proyecto que tenemos en mente, que no está todavía sobre papel, pero sí estamos trabajando sobre ello y es la ilusión que ahora mismo tenemos para continuar con las clases de teatro. Las obras que estamos preparando como final de curso se presentarán el día 10 de junio, martes, a partir de las seis de la tarde. En principio van a actuar el grupo infantil con una obrita que se titula El Parque Enfermo. Una vez hayan terminado pasará el grupo adolescente con La Parada y finalmente el grupo de adultos de Eva que en esta ocasión van a representar un fragmento de una obra de Chekhov que es La Petición de Mano y un fragmento de Amores Difíciles que se titula Las Doctoras. Así que aprovechamos para invitar a todo aquel que quiera asistir a la representación de final de curso para poder comprobar cómo va el desarrollo del teatro en este municipio, a que estén por aquí el martes día 10 a partir de las seis de la tarde. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.